Entonces, vamos a presentar el proyecto integrador a cargo de los alumnos Ailton Quispe y Yomar Alvino. Y los jurados encargados para esta sustentación son el profesor Efraín Sirineo, Francisco Horos y mi persona Renzo Acosta. Entonces, iniciamos por favor la presentación. Bueno, primeramente reciben el cordial saludo de la mañana, los asesores presentes. En esta oportunidad vamos a presentar el proyecto integrador denominado Sistema de Alarma para la cabina de un vehículo y concientizar las acciones del conductor a cargo del asesor Novoa Oliveros Erlán Fernando. Los integrantes somos Albino Yomar y Quispe Ailton. Pasamos a lo que es el planteamiento del problema. Bueno, en el Perú, como en todo el mundo, los accidentes de tránsito son un problema común donde los conductores nos generan pérdidas económicas, pérdidas humanas y entre otros factores que nos afectan. Por ejemplo, nada más aquí tenemos que en el año 2021, en la carretera central La Oroya-Jundín-Cerro de Pasco, un camión encapsulado sufrió un accidente que iba cargado de mineral. Y esto se produjo por exceso de velocidad, el conductor negligente o cansancio del conductor y lo que es la pista mojada. Y esto afectó a la empresa Doerum Perú en pérdidas económicas grandes, ¿no?, por el mineral que transporta. Y también nosotros nos damos cuenta que es alarmante en países medianos y de bajos ingresos. Es la que presenta una tasa de accidentes muy elevadas, ¿no? Y por eso nosotros que estamos tomando como una problemática eso. Y también podemos decir que hasta la actualidad, los accidentes de tránsito en los camiones encapsulados, que están considerados estos camiones en los remolques y semiremolques, sufren accidentes en un 1.2% de la población total que tenemos. Y esto está presentado en el cuadro estadístico de la SUTRAN, ¿no?, los informes de la SUTRAN. Y también por la parte inferior podemos darnos cuenta que la imprudencia del conductor es una tasa elevada del 30.3% que genera accidentes. Y por exceso de velocidad que le sigue con un 27.7%. Esto nos quiere decir que tenemos alto porcentaje donde nosotros tenemos que afrontar estas imprudencias y el exceso de velocidad para que bajan los accidentes de tránsito. Y ahora nosotros nos preguntaremos que muchos, ¿por qué tomamos un vehículo de bajo porcentaje en lo que es los accidentes de tránsito? Y nosotros, bueno, hemos analizado todo eso y vemos que este tiene un impacto con la población. ¿Por qué? Porque el camión encapsulado transporta materia prima y la materia prima que transporta puede ser, por ejemplo, minerales. Por ejemplo, el que transporta un mineral aurífero tiene un costo económico muy elevado. Entonces es un costo muy alto, ¿no? Las pérdidas humanas en los accidentes siempre tenemos que salen, hay veces muertos, heridos, y eso tenemos que acatar, ¿no? Y pérdidas económicas, por aparte del material que transporta, también está la reparación del vehículo y eso tenemos que atacar. Y la contaminación ambiental, ¿uno por qué? Porque tal vez el material que transporta, o el mineral, el mineral no se extrae simple, ¿no? Son químicos que utilizamos ahí y eso tiene un impacto con el ambiente y es una contaminación grande. Ahora, en el diagrama Ishikawa, vamos a analizar las espigas, que es el método, también tenemos por falta de capacitación, deficiencia de conocimientos en el tablero, ¿no? Y no realiza inspección al vehículo. Lo que es en las maquinarias, componente de mala calidad y vehículos antiguos. Lo que es en materiales, falta de señales de tránsito, distribución incorrecta de estacionamientos, que se observa mucho, ¿no? En el día a día por aquí en la población de Lima. Medición, lo que es los pedales mal calibrados, falla de mantenimiento preventivo, lo que es el medio ambiente y entorno, pendientes pronunciadas y vías estrechas. Y lo que es el quien genera la mano de obra o los trabajadores, en específico un conductor, ¿no? Ahí está la fatiga del conductor, la negligencia del conductor que genera esto. Conductores irresponsables y el exceso de velocidad, lo que es deficiencia de mantenimiento. Ahora, en la mano de obra vamos a tener la imprudencia, las fatigas del conductor y el exceso de velocidad, que se muestra, ¿no? Como estas imágenes rescatadas. Y, por otra parte, podemos ver que el noticiero RPPB, no, 3 de cada 10 accidentes de tránsito son por exceso de velocidad. Entonces, esto quiere decir que el exceso de velocidad está como un primordial caso que los conductores cometen, ¿no? Y también, este, el Consejo de Seguridad Vial comentó que el 32% de accidentes son por exceso de velocidad y el 28% de accidentes son por imprudencia del conductor que tenemos tasas muy altas, a diferencia de los otros. Y, habiendo analizado estos problemas, nosotros llegamos a que vamos a justificar el problema y la cual, el propósito del proyecto, es disminuir la tasa de accidentes, que van a estar justificados por tres motivos. Uno, vamos a proponernos solucionar las causas directas donde que nosotros vamos a implementar un prototipo de prueba que nos va a respaldar para bajar esta tasa de accidentes. Como segundo, vamos a alcanzar las mejoras, lo que es reducir la tasa de mortalidad y heridos. Esto debemos disminuir. También vamos a reducir las pérdidas económicas que se generan cada accidente que cometen, ¿no? Y, al final de esto, vamos a tener la disminución del porcentaje anual de accidentes de tránsito que tenemos. Y, por último, con la implementación del proyecto, vamos a tener a beneficiarios que son directos. Estos serán los dueños de empresas que contratan a una flota de máquinas para que transporte a su material, ¿no? Y ellos serán los beneficiarios directos porque ya estará yendo seguro un material o no sufrir tal vez un accidente, ¿no? Y, de manera indirecta, esto va a concientizar a la población en general. ¿Por qué? Por el impacto y la inspiración que tiene esta tecnología en solucionar problemas, ¿no? Porque, bien, vamos a ver esta tecnología implementada en un vehículo. Esta tecnología, desde el momento que el conductor llega a su asiento, va a impactar, puede ser, al copiloto, cómo está el funcionamiento del sistema. Ahora doy pase a mi compañero para el desarrollo de la solución. Bueno, aquí tenemos el desarrollo de la solución en donde hemos planteado cuatro alternativas según la norma BDI 2225. Nos dice que la solución 2 es una solución óptima para realizar nuestro proyecto evaluando el valor técnico y el valor económico, ¿no? Y consta de los componentes de la solución 2. Una batería, también se puede usar la misma batería del vehículo. El módulo de sensor de efecto hall. Este módulo nos va a censar la velocidad en cual transcurre el vehículo. También el interruptor de dos modos. Esto va a ser referente si el conductor hace el uso del cinturón de seguridad. También tenemos un pulsador. Este pulsador nos va a detectar o nos va a censar si el conductor excede las horas de conducción, ¿no? También tenemos el arduino nano. Y por último, y lo más importante, por dónde se van a ir los audios o por dónde se van a emitir los audios reflexivos, ¿no? Un altavoz. La siguiente PPT. Como objetivo general de nuestro proyecto es diseñar un sistema de alarma mediante voz que va a ir ubicado en la cabina de un vehículo para reducir la tasa de accidentes. Ya mencionaba anteriormente. Y ahora nosotros para poder llegar a nuestro objetivo general tenemos objetivos específicos como diseñar la parte mecánica y estructural tomados con un vehículo tractocamión FH3. También tenemos diseñar e implementar el sistema electrónico de manera modular. Luego ya tenemos desarrollar la lógica de programación para el buen funcionamiento a la hora de activar las alarmas, ¿no? Y por último, determinar la evaluación económica proyectada a la implementación. Siguiente PPT. Bueno, aquí tenemos el desarrollo de la solución en la parte mecánica en donde irían ubicados los componentes ya mencionados. Como se muestra en la primera imagen, el sensor de efecto Hall va a ir ubicado en la parte de chasis del vehículo. Y este sensor va a detectar la velocidad mediante una tensión de campo magnético. Y este campo magnético va a ser generado por un imán, un componente de un imán que va a ir ubicado en la rueda del vehículo, ¿no? Y tenemos aquí las conexiones que se van a dar hacia nuestro módulo ordino que va a ser ubicado en la cabina. Y en el segundo parámetro del uso del cinturón de seguridad hemos usado un switch, un interruptor que va a ir ubicado en la vía del cinturón, ¿no? Y también tenemos las conexiones que se van a dar hacia nuestro módulo Arduino. Siguiente PPT. Y por último, el tercer parámetro del sensor o de posición para que detecta cuántas horas han transcurrido de la conducción. Tenemos que hemos presentado, ¿no? En donde hubiera ubicado en la parte inferior del asiento para que no presente incomodidad parte del conductor y así puede asentar normalmente, ¿no? Y respecto a eso, las conexiones a nuestro módulo ordino. Y tenemos nuestro plano electrónico y eléctrico y los componentes que se va a utilizar, ¿no? Y lo más resaltante de esto es que la conexión entre el Arduino Nano y un módulo MP3 que estamos utilizando un protocolo USAR donde va a transmitir el Arduino Nano hacia nuestro módulo MP3, ¿no? Y este módulo MP3 va a recibir todo eso, ¿no? Para que pueda emitir las señales reflexivas, ¿no? La siguiente PPT La siguiente PPT Bueno, aquí tenemos un video sobre nuestro módulo que hemos realizado. No se puede escuchar el audio de XB. ¿Cómo se comparte audio aquí? En todo caso, explícalo tú. Bueno, ahí este... Explícalo a Valvino. Ya, bueno. Ahí está generando la velocidad del sensor de efecto hall. Una vez generado sobrepasado el límite ya en la programación se debe emitir una frase, ¿no? Que, por ejemplo, disminuye la velocidad que su familia le espera en casa. El cinturón de seguridad también o no ponerse mediante unos segundos para emitir una frase reflexiva. Ponte el cinturón de seguridad para evitar accidentes catastróficos, ¿no? Luego, a ello tenemos el tercer parámetro, ¿no? Descansa porque tu familia también te espera en casa. Eso sería respecto al video mostrado. Siguiente, PPT. Ya, la evaluación económica financiera para implementar los vehículos tenemos, ¿no? Respecto a los materiales el costo que nos va a dar un valor de 155 soles considerando los componentes del abrino nano, sensor de efecto fón, pulsadores, el cablado, todo eso. Y la parte mano de obra hemos considerado dos mecánicos o dos técnicos. Creo que ha tenido problemas mi compañero con la conexión del internet. No sé si la logran escuchar. Sí, escucha. Su conexión. En todo caso, continúa tú. Bueno, lo que es en la mano de obra hemos utilizado a dos mecánicos, lo que es para la implementación de nuestro sistema al vehículo, ¿no? Llegando a un total del sueldo básico poniéndolo a un total de 2050 y el costo del sistema implementado a un vehículo nos va a dar entre la suma de los dos, lo que es este 2.205 soles y por parte del gasto general por el accidente vamos a evaluar todo lo que es este del gasto mensual, del gasto mensual es de 9.300 soles y la inversión del proyecto va a ser, como ya le comenté, 2.205 soles y esto vamos a generarlo para nuestro flujo de caja en tres vehículos con una inversión de 6.615 soles en la descripción de todos los gastos que vamos a realizar vamos a tener el traslado del vehículo al taller y para la implementación siempre se nos va a dañar algunas componentes que es el planchado de la pintura los repuestos de cabina inspección del motor traslado de retorno al vehículo y esto nos estaría saliendo un tiempo de demora de 25 días pero el costo total sería de 9.300 y vamos a tener en el flujo de caja nuestro mes cero que va a ser nuestra inversión de 6.615 soles pero en el mes primero estaríamos generando ya nosotros ganancia y por lo cual lo que vamos a tomar como nuestra tasa de descuento es del 10% y el BAN va a ser un promedio de 7.101 soles con 0.51 y el TIR que nos da la viabilidad del proyecto es el 47.47% esto nos quiere decir que por cada un sol invertido vamos a generar 1.16 de ganancia y para pasar a lo que es las conclusiones a lo largo de la solución se explicó el diseño del sistema de alarma mediante voz para mantener al conductor lo que es activo y prevenido ¿por qué prevenido? porque este sistema va a funcionar desde que el conductor entra a su cabina y se sienta y ahí va a comenzar las señales de voz también se implementó un módulo como se explicó en el video y tuvimos problemas para compartir el audio pero se les envió el enlace para tener la seguridad y el respaldo de la funcionabilidad del sistema y lo que es en la evaluación económica todo el costo hasta la implementación no estaría llegando a un costo de 2.205 y nosotros este proyecto hemos ido comentando a conductores donde nos han dado la sugerencia también que este sistema está creado para un vehículo hasta el momento pero nosotros podemos modificar en lo que es el sistema mecánico para poder implementar a todos los vehículos y así estaríamos acatando todo este problema que tenemos los accidentes de tránsito reduciendo implementando a todos los vehículos porque no sufrimos solamente accidentes por los tractocamiones que están en los remorques y semirremorques sino también estaríamos modificando nuestro sistema mecánico y implementando a la mayoría de los vehículos con esto estaría dando por concluido lo que es mi presentación listo gracias muchachos bueno se pasará un poco del tiempo les voy a pedir por favor a los profesores de jurado que a lo más demore la ronda de preguntas cinco minutos gracias ok jóvenes el costo de este dispositivo mensual vi nueve mil trescientos soles cierto es mensual este costo como no lo entiendo bien me puede explicar un poquito cuando vi tu presentación económica ahí vi un costo de nueve mil trescientos soles costo mensual aquí bueno en un accidente de tránsito el costo que una pérdida va a ser aproximadamente de nueve mil trescientos soles considerando desde traslado del vehículo al taller hacia el traslado de retorno esa sería la pérdida total que se está dando y el público objetivo de poner estos dispositivos estamos hablando de cuántos vehículos bueno aquí hemos hablado de tres vehículos con una inversión de seis mil seiscientos quince soles esta inversión va a ser nuestra inversión inicial y considerando nuestra caja de flujo para los ingresos solo implementado en tres vehículos para el primer mes tenemos entre tres mil ciento noventa y cinco soles y así considerando en los siguientes meses los ingresos cuál es la población objetivo y por qué han elegido esa población en los vehículos encapsulados en este caso y no la población se refiere porque estos accidentes como hemos visto en el porcentaje que mostró que muestra esa imagen la SUTRAN tenemos bajo accidentes en eso y por eso es la población que hemos tomado de tres nada más o sea es un porcentaje bajo pero que genera mucho impacto lo que es en diferentes puntos o sea no es un accidente que se genera a cada instante como vemos en otros vehículos gracias 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 Listo muy bien estimados cuáles son las otras propuestas de solución rápidamente me pueden indicar porque vi tres sí una otra propuesta lo que tenemos en sí como lo que es el deseo de nuestro hemos tenido es que tal vez si vamos a estar este proyecto se va a presentar a una empresa como deseo o implementar una solución más es que monitorear el vehículo mediante una nube que todo si tal vez el conductor excedió la velocidad todas estas señales se va grabado a la nube o no tal vez no se conectó el cinturón de seguridad va grabado a la nube y la cual una empresa puede ponerle este ciertos parámetros al conductor para que pueda para que pueda tener una disminución de sueldo si es un obrero de una empresa entre otros para nosotros tratar de reducir el porcentaje de accidentes y la otra bueno ese es un punto lo que teníamos como deseo bueno en el desarrollo de esta de esta solución este básicamente tengo entendido que está en concientizar a a los con frases no eso por parte de que nosotros vamos comentando este proyecto también en las frases no solamente podemos utilizar frases reflexivas donde nosotros podemos tomar más conciencia del conductor es que al inicio de la contratación de un conductor para una empresa también se le puede pedir audios de parte de sus familiares que puede ser un padre una madre un hijo donde que estos audios se pueden implementar a este programa no y tal vez de esta manera atacando más al conductor por concientizar a los acciones a las acciones que realiza en el momento de la conducción ok ¿qué limitaciones viste en tus propuestas? porque tiene limitaciones o no limitaciones no como le decía ya nosotros hemos comentado que solamente tal vez este proyecto tiene para que se amplía mucho más solamente cambiando lo que es el diseño mecánico si entonces no hay limitaciones limitaciones si por ejemplo hay un operador que viene ha tenido una mala noche y ahora está está manejando esto no sería una limitación para ustedes si sería una limitación pero para eso también por ejemplo en lo que es el desarrollo de las tecnologías hay dispositivos que detectan la somnolencia y que no son de costos muy altos que tenemos referenciado y ese dispositivo sería la que detecta en sí la somnolencia o sea cuando el conductor normalmente está con somnolencia o cansado con fatiga tiende a que tal vez le causa sueño y al causarle sueño hay dispositivos que detectan por ejemplo lo que es el parpadeo de la vista o en otros proyectos que se observó también la inclinación el ángulo de inclinación de la cabeza del conductor ok listo muchas gracias listo Francisco entonces voy a desagrabar con somnolencia con somnolencia